Música 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 Juro que se acaba en mi Ay te vas a ver Ay a mi nepo y pero moñe en mi Acaba y mi porque hay Cuase la jaita de postura Y por ahí te ver En bolleros y andes y hoja Y cubana y baibana Pero tu cariño ya sabas Que vinda y que tu boca Y ya no es nada Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!